Buenas, bienvenido a otro vídeo de Hacho el Muciano, esta vez vamos a hablar de modelismo y es que tenía muchísimas ganas de enseñaros este vídeo porque básicamente es un vídeo de una escenografía al 100% que yo he hecho sobre Ciberpanda 1077, así que tampoco voy a hacer muy larga la entrada porque voy a explicarlo todo sobre corrido. Vamos a ir con dos partes, la parte del muñeco y la parte de la escenografía en sí. Así que bueno, aquí te dejo con esto y espero que te guste mucho, que dejes comentarios, like y te suscribas si te mola, un abrazo y vamos para allá. Bueno y comencemos, lo primero que hice fue hacer como una esquina hecha a base de espuma y cartón que lo que hice fue pues imprimir, imprimar con un spray así color metálico. Además añadí pues algunos detalles con cables y pajitas de bebida para hacer algunos cables, algo así chulo. Además una caja de gafas de soul hawkers que bueno, ahora veréis lo que hice con ella. Como no me quedaron la junta muy bien le puse unas esquinitas así para que quedas un poco más curioso la verdad. Aparte, como digo, la caja de energía que coloqué pues para que diera luego un poquito de luz. Empecé el watering, ¿qué es el watering? Pues ensuciar, básicamente quería hacer pues bueno manchas de grasa y quitar que la homogeneidad de todo el suelo y de las paredes para que no fuera todo liso y que fuera todo mugroso y muy ciberpan. Ya sabéis, como en la calle de Night City. Así que añadí pues va de varios waterings entre negros, marrones, un poco de óxido tirado por ahí y naranja para que creasemos como digo una superficie que no fuese para nada homogénea. Esto lo hago prácticamente en todo lo que hago y la verdad es que a mí por lo menos me gusta el resultado así sucio. Además añadí una manchita de sangre, pues no sé, para darle un poco de lore a lo que viene a ser la escenografía y así es como quedaría. Además hice ahí como veis un graffiti que pone hacho en la pared y unas gotitas por ahí sueltas pues para darle un poco más de relleno porque lo que iba a comenzar ahora es a pegar cartelería. Quería poner carteles, ya sabéis que Cyberpunk está lleno de publicidad y es por eso que cojo y coloco, bueno pues imprimí muchísimos cartelitos que salen en el juego, capturas de pantalla que hice en el juego además y cosas así pues para conseguir llenar de publicidad la escenografía y que pues pareciese, ya sabéis, ese volumen y cantidad de publicidad que hay por toda Night City y que bueno pues es muy característico de las distopías. Aparte pues arañaba un poquito, arrugaba para que los carteles pues fuesen un poquito más realistas. Aparte de esto pues nada, me limité a poner cartelitos de todas las publicidades que encontré o todas las publicidades que se veían bien en el videojuego y podía hacerles una captura para utilizarlas. Las arrugaba y las hacía pues no sé, como si fuera un poquito más ristas. Realmente esto, todo esto le iba a tapar la figura central pero bueno me apetecía ser un poquito curioso y detallista con las cosas así pues que fui colocando o por ejemplo este cartel de Electronic Murder. Además cogí pues algunos periódicos que hay por allí por internet de Night City y pues me decidí a poner una esquina llena de basura como pasa continuamente en el videojuego. Habéis visto que todas las esquinas de Night City tienen basura y tiene incluso un cúmulo de bolsas de basura así que quería representar algo parecido. Básicamente la escenografía que quería hacer era de un merch que había matado a alguien que tenía mucho dinero y bueno pues que fuera en un sitio sucio y poco cuidado. Por eso llené todo esto de papelitos también en el suelo cerca de la sangre. Lo encolaba, lo pegaba, me saqué muchísimas, imprimí muchísimos papeles. Pero bueno, así que quise pues recrearlo un poco. Bueno y así es como se ve todo con una bolsita de basura y así es como quedaría la escenografía. Y vamos a pasar a los detalles del muñeco. Ah bueno, antes de nada lo que hice fue pegarle algunas pegatinas así en plan futurista a la caja de energía de Arasaka. Pues no sé, pues para darle un poco de guay. Imprimí en 3D estas armas, armas que estaban gratuitas, los STL estaban gratuitos por internet y imprimí pues estas armas en la máquina de impresión 3D de resina. No me llevó mucho más de 3 horas. Y el detalle estaba bastante bien, sinceramente. Decidí pintar la de Militech, el subfusil, decidí pintarlo rojo. Pero tampoco quería darle mucho protagonismo a este arma. Simplemente iba a ser un arma que iba a tener colgada porque realmente la Lexington blanca que veis al fondo era la que iba a llevar en la mano. Que le puse por cierto unos detallitos dorados porque no sé, quería que fuese un poquito más exclusiva. Pero tenía muy claro que quería que fuese blanca, de verdad, porque todas son negras y no me gustaba nada. Aparte también imprimí pues una radio para llevar en el pecho de emergencia y una granada de esas raras futuristas que aparecen en Cyberpunk, que yo no sé ni los nombres que tienen. Le puse algunos detalles, además metálicos, para que contrastaran con el blanco y luego les puse un pequeño aguadrín. En resumen, lo que quise hacer fue que pareciese también un poco desgastado. Ya sabéis que Cyberpunk 2077 es algo que es muy sucio, que tiene, a pesar que todo es futurista, tiene muchísimas partes en las que las cosas están rasgadas o que están rotas o que la pintura se ha ido. Y es algo que quería recrear con pequeños detallitos de Wadering, por ahí esquinas que son como metálicas, como si se hubiera ido la pintura, etc. Y este es el resultado final, básicamente. Aparte también imprimí una cabeza, porque tenía claro que quería que fuese pues como una especie de Merch, que antes era de Traumatink, que no sé si sabéis que es el sistema médico que hay en Cyberpunk, y son como unos soldados o pseudo soldados que son realmente médicos, pero como se tienen que enfrentar a mucho peligro, se visten como si fueran para soldados. La cosa es que decidí ponerle prácticamente los mismos colores que Traumatink, aunque creo que fallé un poquito con el azul, debería haber sido más agua marina, pero bueno, este es el resultado final. A mí me parece súper chulo, no es exactamente el casco de Traumatink, pero bueno, yo creo que recuerda y ese fue el resultado final. Además hice pues con unos panelitos una consola de brazo a la cual le añadí estos pedazos de LEDs para que fuera más curioso y tuviese el propio jugador algo que iluminase. Quería que pareciese un poco pues Retropunk o algo así, así que lo dejé con los cables al aire. Y este es el muñeco, un cuerpo de Aliexpress que vale 15 euros, al cual pues bueno, lleva muchas articulaciones, la ropa me costó baratera, decidí poner la parte de arriba de camuflaje, aunque también tenía la parte de abajo, pero nada, preferí poner la parte de arriba para que fuera un poquito futurista. Los vaqueros me permitían ponerle pues esto que hice, unos detallitos así de cuero, como si llevase algo en la pierna y en los pies decidí ponerle una zapatilla de lona. La cabeza evidentemente es esta que había hecho, que sinceramente sigo enamorada de ella, me parece que es preciosa y que ha quedado sinceramente genial. Bueno, pues así es como quedaría el muñeco con la cabeza puesta y con todo puesto. En la parte de atrás le pondría esta mochila, una mochila de camuflaje que bueno, me puede servir para otra cosa más. Y en la parte delantera le vamos a poner este chaleco táctico, al cual pues no sé, le había puesto unos cables así, no me acuerdo, de un USB roto y también le puse la radio que os comento y unas granadas de mano que pinté por ahí, pues un poco de relleno. La verdad, tampoco quise darle mucho perdón al mismo chaleco, pero bueno. En las armas además, pues quedaron de puta madre y se le pude poner esta especie de cuelgue para que lo llevase colgado y así es como se queda nuestro personaje Merch, antiguo Trauma Team, que ha hecho un encargo a cambio de unos cuantos edis, mirando su consola, esperando a que le llegue su beneficio. Bueno, la verdad es que el resultado del personaje estaba bastante guay con las cosas que tenía, aunque claro, siempre se puede hacer mejor, ¿sabes? Le puse unas cintas en las manos, alguna cosa por los brazos, etcétera, para que pareciese un poco más futurista. Pero no sé, a mí me recuerda como si fuese un Rider de Jassid o algo parecido, el cual, bueno, pues al salir del trabajo se ha ganado unos edis a cambio de hacer algunas misiones para algún Merch. Aparte le puse un poco de guaderina así para que estuviera sucio, pero no sé, el resultado molaba. Quería ponerle un poco relajado, no quería mucha acción dentro del diorama porque ya había pasado la acción, así que decidí pues hacerlo más relajado. Eso sí, poniéndole pues estos billetajos que hice fuera de cámara, pues no sé, tenía que poner edis, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y este es el resultado de mi escenografía de Cyberpunk 2077 que espero que os haya gustado. La verdad es que cuando yo he visto el resultado final me ha parecido genial. Me he puesto a ver desde varios ángulos y la verdad es que me gustaba. Cierto es que creo que, bueno, se podría llegar a encontrar ropa, lo que pasa que en la escala 1 o 6 de este tipo de muñecos, la ropa es más cara que la de una persona normal y corriente de tamaño real. Así que no quería gastarme mucho, básicamente era más un diorama de reciclar cosas y de reutilizar cosas que realmente de gastar dinero y etcétera. Bueno, ya me acompaña ahí, no sé si lo habéis visto todo el rato, pero está ahí. Y me hace mucha ilusión porque ya se une a mi segunda zona de Cyberpunk, a mi estantería de los directos. Así que muchísimas gracias a todos chicos por ver el vídeo. Si te mola todo esto, sígueme. Todavía tengo varias cosas que ya estoy grabando respecto a, bueno, pues a props ya, modelismo que estoy haciendo en mis ratos libres. Bueno, espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si tienes alguna duda o algún comentario, ponlo abajo en los comentarios y si te ha gustado, suscríbete. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.